Resultado Luisito, allá en la Unión Americana que está con nosotros, felicidades, allá hay otro penal, otro penal, un bárbaro. Vamos a ver, se prepara, dispara y va adentro. ¡Gol! Gol del América, del América, cuatro goles ya a favor del equipo América y están ganando los América, América. ¡Gol!